Flor de Cempasúchil, Flor de 20 Flores o Flor del Sol son solo algunos de los nombres como se le conoce a esta representativa flor mexicana, un símbolo de nuestras festividades de Día de Muertos. Pero ¿quién la lleva hasta nuestros altares? ¿Quién la produce? Conozcamos más de la historia de estos productores de Flor de Cempasúchil. Luego de atravesar una crisis económica por el tema de la pandemia del COVID-19, productores de la Flor de Cempasúchil reactivaron nuevamente su venta y producción. Así lo reconoció el señor Jaime Silva Martínez, un michoacano que lleva más de 15 años en este trabajo, el cual le ayuda a llevar comida a su mesa. Sin embargo, explicó que incluso el año pasado tuvieron una reducción tanto en producción como en venta de hasta un 50%. Pues en sí, en este trabajo tengo 15 años aproximadamente, más o menos. Y pues, pues, primeramente Dios va bien en estas fechas, nos va bien en esta cosa de las flores. Hay veces que sí nos acaba el agua poquito, pero ahorita estamos bien todavía. Pues no de esto, nada más de esto, sino de todo lo que tenemos. Tenemos varias cosas. Pero en sí, pues, es ayuda para la familia también. Todo esto, pues, es lo que hacemos, pues, nuestro trabajo. Pues sí, sí afectó más que nada como que un, pues un 50% más o menos fue lo que afectó, porque sí, sí hubo menos, pues, venta y hubo menos, menos flor por el clima este de la pandemia, pues. Sí, sí, nos afectó algo. ¿Tuvieron incluso que despedir personal o más bien no contratar? No contratamos, no contratamos. Como somos familia, casi nosotros la familia entre todos lo hacemos el trabajo. En este mismo sentido, el señor Jaime reconoció que ninguna de las autoridades los apoyó durante el tema de la pandemia. Sin embargo, sí los llegan a visitar cuando se llega la festividad de Noche de Muertos solo para dar publicidad, ya que tampoco los han apoyado con la petición de anunciar el consumo local de la flor, pues el productor recargó que llega mucho flor extranjera, incluso de otros países, y eso les arruina su venta. No, pues casi aquí nunca vienen las autoridades, nomás pasan y ven, pero nunca, nunca vienen aquí a estar con uno a ver qué se ofrecen y nada. Pues sí, pues les recomendamos que vengan, pues, aquí al campo, pues, que se les da un poquito de precio más económico, que, pues, en sí, allá donde lo venden, pues, es un poquito más caro, pues. Y, pues, en realidad aquí les damos precio para que ellos también se beneficien toda la gente, las familias, así, que, pues, se pueden llevar un poquito más de lo que van a llevar en sí, allá donde lo compran, en otros lados. Y, en sí, pues, que vengan aquí a Michoacán a consumir, que es donde está, que vienen de otros lados, pues, y, pues, ya nos quitan tantito venta. El primero y dos de noviembre se celebra en nuestro país a los muertos y son días en los que podemos apreciar el color y el olor más intenso de la flor de cempasuchil, que en México se estima la presencia de 35 especies de la flor, de las 58 referidas para el continente americano. En nuestro país, los estados de Guanajuato, Hidalgo y, sobre todo, Michoacán, son los que cuentan con las mejores condiciones de suelo y clima para la producción de cempasuchil, por lo que los productores de dicha entidad piden a los visitantes y michoacanos a consumir lo que se produce en su tierra. Alberto Castillo en las imágenes, Carlos García, Noti 13. ¡Gracias! ¡Gracias!